En un operativo que realizó en las últimas horas la Policía Metropolitana de Villavicencio se logró la incautación de 800 gramos de marihuana. El hecho se presentó en el aeropuerto vanguardia de esta ciudad, donde la Policía Aeroportuaria logra la incautación de un paquete del cual contenía este alcaloide listo para su distribución al sur del país. La droga iba camuflada en un tarro de chocolisto y fue descubierto mediante las labores de registro y control que realizan los uniformados en los distintos terminales de transporte terrestre y aéreo. Este método es utilizado frecuentemente por los delincuentes para burlar a las autoridades en la modalidad de encomienda. El estupefaciente está valuado en un millón de pesos y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.